La inauguración en este lugar de parte de un proyecto que el presidente municipal trae que son los Domingos Culturales Familiares. Entonces, muchas gracias por asistir. Empezaremos con la presentación de la mesa del presidio. Para lo cual, al nombrar cada uno de ellos, le pedimos al público, nos apoyen con sus aplausos. Nos honra con su presencia, Juan Hernández Ramírez, presidente municipal. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Tenemos también a su esposa, la señora Rosaelia Martínez González, presidenta del DI. ¡Fuerte el aplauso! Nos acompaña también Réulo Hernández Chávez, secretario municipal del Ayuntamiento de Aquila. La C. Lorena Gutiérrez González, secretaria particular de la presidenta del DIF y coordinadora de eventos. ¡Fuerte el aplauso! La C. Sammy Sabina López Márquez, regidora de Cultura, Turismo y Educación. ¡Fuerte el aplauso! Venancio Ramírez García, supervisor de la zona 502 de primaria. Maestro Humercindo Zambrano Lugardo, supervisor de la zona 501 de primaria también. Tenemos también al profesor Santiago Zambrano Estrada, jefe de zona de supervisor, de supervisión, perdón. También tenemos ciudadano Cristian Villalucas, encargado del orden de esta localidad. C. Cipriano Ortiz Firnas, promotor de cultura del Ayuntamiento de Aquila. A. Raquel Bautista Flores, directora de preescolar. Profesor Timoteo Zavala Romero, director de la escuela telesecundaria de este lugar. G. Martínez Reyes, directora de educación primaria de esta localidad también. G. Martínez Reyes, directora de educación primaria de esta localidad también. Tenemos a la profesora Denise Lisbeth Arteaga Cabrera, directora del Telebachillerato También tenemos al señor Paulino Cruz Álvarez, presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Telesecundaria Tenemos a la profesora Evelia Pérez Reyes, directora de Educación Inicial Nos honran también la reina de este pueblo, Pérez Silva Delma, fuerte el aplauso Tenemos a una de sus princesas, Navarro Bautista Guadalupe Lisbeth También tenemos otra de sus princesas, la señorita Bautista González Laura Yuriana Primeramente preguntar si no se nos pasó alguna persona de la mesa del presidio Por ahí me pasaron la lista de los que estaban, no sé si haya omitido a alguien Bien, es así como dimos con lo que es el número de la presentación de la mesa del presidio A continuación tenemos la inauguración de los Domingos Culturales Familiares Por el profesor Juan Hernández Ramírez, presidente municipal de Aquila Para lo cual le vamos a pedir un aplauso Y él ahorita nos va a decir en qué consiste Primeramente quiero saludar con mucho gusto a los niños y niñas A los jóvenes, a los padres de familia que están aquí presentes Hoy damos arranque al primer Domingo Cultural Que está planeado desarrollarlo en todo el municipio Un evento que se ha hecho con el esfuerzo de los directores, personal académico, alumnos De los diferentes niveles educativos Desde inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatorias, CENSAT y TEBAS Hemos unido los esfuerzos para poder llevar y ofrecerles a todo el pueblo Un espectáculo en donde pueda existir la convivencia sana En donde podamos estar reunidos en una hora En donde nos olvidemos de los problemas sociales Sabemos en la actualidad la problemática que atraviesa nuestro país Los temas de inseguridad Pero es una responsabilidad de todos juntos Nosotros, padres, autoridades educativas Iniciar con trabajos en donde nosotros podamos ir marcándoles el rumbo sano a nuestros hijos Nosotros, de veras, a nombre de todos los directores Jefes de sector, supervisores escolares Ofrecemos este evento a todo el pueblo que hoy nos acompaña Muchas gracias Bien, pues ya nos explicó en qué consiste Y este es solamente el inicio Vamos para largo con estos eventos en diferentes comunidades Desde principios de la historia mexicana Los pueblos del centro del país Ya empleaban estandartes representativos de sus señorías Con la llegada de los españoles al territorio Estos introdujeron banderas y estandartes propios Algunas regiones de México Central Contaban con estandartes distintivos Como los emblemas aztecas y los tlaxaltecas Tenemos la primera participación de los alumnos de educación inicial y preescolar Con un son titulado El Vaquerito Fuerte el aplauso para motivar a esos niños Que hoy también van a invitar con este hermano Cotón Gracias por ver el video 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 Bien, es así como agradecemos con este aplauso a estos niños Que nos vinieron a brindar este son sabemos que estar en el escenario cuesta mucho primero romper el miedo después animarnos a bailar sin duda alguna que dieron su mejor esfuerzo fue alcanzado todo lleno de sudor llegó corriendo aquel hombre con los ojos llenos de dolor con el alma desgarrada con el llanto y el dolor tocó con ansia la fuerza de la casa de los dos toc, toc, toc desde aquel profundo silencio una voz le respondió esto no son buenas horas que ya durmiendo estoy yo mañana a primera hora haz la cosita señor pero ella preparado por la angustia le suplicó con temor es urgente que me atienda escúcheme por favor mi hija se está muriendo júrele señor doctor es la más pequeña por Dios ya se está muriendo ya casi no respira el pulso se le está yendo por favor mi doctorito sálmela por el reloj sálmela por el reloj cúrala señor doctor sálmela por favor yo sé que usted puede usted para eso estudió cúrala se lo suplico no sea el grato por Dios y su alma le cambió y su corazón habló y la tomó entre sus brazos y prestó la atendió le puso a él en su boquita muchas cosas qué sé yo a mí el hombre no buscaba dinero buscaba la medicina que aliviera los dolores de su niña consentida y agonizaba en su casa aquella etapa de sombría apretado el hijo tu hija está abonizando ¿por qué hasta hoy me llamaste? padre naturalizado tu hija se está muriendo y están solo las malas mirando anda barra la botella y quiera su boquita para ser más rápida la vida está abrimada y están solo las malas no me regañe doctor yo sabía que estaba enferma pero no tenía dinero para atenderla pedí al cielo un milagro para que mi hija no muriera ya no está gastamando hombre de mal corazón como quiera que se alivie pues no lo llaman a Dios es su tratamiento para aliviar su dolor anda barra la botella que te ayudan a la receta basta más malos que el viento y quiera que el frío que no muera y compra salió y corrió como un loco cuando el señor goticario y le bolsó la receta que el doctor le había dado pero no quiso subirla por no costar de centavos el doctor le suplicó le suplicó de rodillas enseguida se las pago y me llamo a las medicinas serás clava señor y estar mirada por vida el doctor le mató a Dios le dijo que se largara que este no era su problema que no quería saber nada que consiguiera dinero la medicina no se regalaba le quería cantar a su hija se abalanzó sobre él le quitó las medicinas y salió del lugar y despertó de los carreras a donde su niña dejó y de pronto se oyeron gritos agárrenlo agárrenlo es un ladrón que le huye el bandido el que en mi tienda robó ábrele a la policía detengan a ese ladrón los golpes de todo el pueblo cayeron sobre su cuerpo ladrón ladrón le gritaban los golpes seguían cayendo al andar se lo mandaron con el cuerpo casi muerto al otro día despertó encerrado como un loco le preguntó ¿dónde estoy? ¿qué pasó? no lo recuerdo un guardia se lo gritó ¡estás preso porretero! ¡oh! y de pronto recordó las medicinas de Mica ¿dónde están? ¿dónde está el cuerpo? abran, abran que se muere mi niño por Dios que si no llego se lo está fuera a la vida abran por Dios déjame salir toda una hora de regreso y si no llego fue corriendo enloquecido hasta su vieja casita donde estaban cuerpecitos rígidos mal y dormidos tan solo abrazados por el frío las trago desde el cara rica 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 Señor, santo castigo a una pobre como yo. Desde el falsa vivo muerto, desde mi casa es pasión. No sé si es el día de noche, si hay luna o sol. La gente ha olvidado mi nombre. Ahora le llaman ladrón. Siempre escucho a feo y el grito por el camino que voy yo. Con falta burla me grita. Adiós timoneros, rateros, bandidos sin vergüenza. Vive el creyente ma, ja, ja. Ay, no hay ladrón. ¡Ladrón! Bien. Es ahí donde narran una historia que son historias muy similares en nuestra vida diaria. Nuevamente el aplauso. Ahí lo tienen. Gracias. 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 ¡Fuerte el aplauso! Ahí los tienen. Dando todo. Gracias. 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 Gracias.